La segunda versión de la gran Peña del Pollo Soto, lo cual están todos obviamente invitados. Porque es el aplauso que debe darle a nuestros folcloristas de Ancud. En el escenario viene la danza, la tradición. Es el aplauso para el conjunto de proyección folclórica Güey Güey de Ancud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!